hola cómo están para este proyecto voy a usar estas tablitas que miden 30 centímetros y estas dos que miden 28 centímetros esto va a ser el soporte y para colocarlas puse cola de carpintero y las voy a acomodar de una forma que vaya quedando una arriba y una un poquito más abajo así como se está viendo aquí y los voy a reforzar con un clavo cada una en la parte de arriba y en la parte de abajo y para pintarlo voy a usar este tono en café que es de pinturas acuario aquí abajo te voy a dejar el código del tono que estoy utilizando y únicamente con una mano tiene porque esto cubre perfectamente y esperamos a que seque una vez que haya sacado voy a aplicar aerosol en color blanco que también es de pinturas acuario lo estoy colocando como ven aquí en forma salteada esto lo hago para crear un efecto como de sombras y lo voy a comenzar a desgastar todo con una lija de grano mediano y en la ferretera encontré estos ganchos que creo que les conocen como percheros de pared compré cuatro se los voy a colocar y después de esto voy a sellarlo con aerosol transparente que también ya saben es de pinturas acuario y les muestro el resultado final y bueno así es como luce ya la idea era que se viera completamente rústico ya que una amiga está próxima a casarse y pues como va a ser unas cabañas el cuarto principal todo lo vamos a decorar completamente rústico esto va a estar ahí para que puedan poner sus llaves o lo que ellos quieran de hecho en el próximo vídeo traigo algo que hice especialmente para ella así para que no se lo pierdan ya sabes que aquí abajo te dejo toda la información de los productos que utilizamos y cualquier duda comentario sugerencia me lo puedes dejar saber también aquí abajito en los comentarios ya sabes si te gustó regálame un like y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito activa la campanita que está aquí abajo para que te llegue la notificación y yo te veo en un próximo vídeo chao chau